Buenas, buenas mis queridos amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Un Sueño Familia Viajera, este resumen semanal que hacemos semana tras semana para mostrarte nuestra vida diaria, nuestro sueño, el que llevamos a cabo hace más de cuatro años recorriendo Sudamérica. Bueno, como te dijimos en el vídeo anterior, se está aproximando el final para Familia Viajera, se va terminando nuestra estadía, nuestra permanencia en este cuarto país que estamos recorriendo, que es Uruguay. Bueno, en este momento ya dejamos atrás lo que fue nuestro último destino, el más alejado de todo de la frontera argentina. Hemos llegado hasta Piriápolis, donde te mostramos la semana anterior todo lo que hemos compartido con unos grandes amigos que nos presentó. Primero las redes sociales, YouTube y todo eso, sponsor oficial de Familia Viajera, hemos estado compartiendo con Coco, con Vicky, con toda la familia de supermercado el depósito. Bueno, después de una semanita estacionados en un lugar mágico, que fue la Rambla de Piriápolis, empezamos a volver. Bueno, algunos kilómetros, treinta y pico de kilómetros hemos hecho. Estamos en Balneario de los Argentinos, esto pertenece a Canelones. Entonces, de a poquito nos estamos yendo para Montevideo. Estamos empezando a recorrer todo lo que sea las cercanías a Montevideo. Vamos a pasar por la ciudad que, sin lugar a dudas, de la que más cantidad de personas nos hablan para compartir, para conocernos, para sacarle una fotito con libertad este micro que viene recorriendo Sudamérica hace más de cuatro años. Bueno, la realidad es que nos están quedando 20 días para salir del país, pero estamos tratando de ir a un lugar muy especial para nosotros en Montevideo los próximos días. Así que seguramente los próximos videos, Familia Viajera, te lo va a ir contando. Atención a toda la gente de Montevideo porque próximamente este micro que estás viendo se va a aparecer por la rambla, por ahí cerca de tu casa y vamos a estar compartiendo. Bueno, ayer llegamos acá, Balneario de los Argentinos. Seguimos un poquito, nos vamos acercando a la frontera, como te digo. Los días nos van limitando un poco, así que acompáñanos en este viaje mientras seguimos recorriendo este hermoso país que también nos viene tratando, que es Uruguay. ¡Gracias! 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 Bueno, queridos amigos, llegamos. Nuevo lugar para Familia Viajera nos terminan, nos estuvieron recomendando durante el día que vengamos a Costa Azul, Parque del Plata, el lugar donde estamos. Bueno, mañana acá se arma una feria por la tarde, así que Familia Viajera llegó. Y lo que te venimos a mostrar es, sin dudas, que me parece que de ahora en más es como que se encarece un poco el viaje para Familia Viajera. 20 días son los que te vengo diciendo que nos quedan para volver a nuestro país, a Argentina. Estamos en este momento a unos 350 kilómetros más o menos de la frontera y se nos está terminando el combustible. Mira, vamos a hacer la medición, nuestro medidor de combustible. Vamos a ver, vamos a sacar cuentas, ¿viste? Cuando uno empieza a sacar cuentas, me trae los recuerdos de Chile y esas cosas. Yo creo que hasta acá ya no nos podemos mover más, porque ya pasa a ser demasiado peligroso. 10 litros debe tener. Sí, sí, sí. Hoy salimos del Parque del Balneario Los Argentinos, estábamos acá. Ahora la marquita llega hasta acá. Y sí, más o menos estamos hablando que en este momento, en un tanque de 320 litros, debemos tener 10, 12, 15 litros como mucho, pero es el final. Entonces, se planta libertad acá, no se sigue más. Bueno, bueno, queridos amigos, mirá el bidoncito. Se puede decir que hasta Montevideo llegamos tranquilos. Le agregué 20 litros más a libertad. Te cuento un poco, porque muchas veces nos dicen, Uruguay lo caro que es, lo que cuesta viajar y todo. Le cargué 1000 pesos uruguayos. No llegó a 20 litros, 19 litros. Y Chirola vale 52 pesos uruguayos el litro de gasoil acá. ¿Cuántos son los 1000 pesos en los cuales fueron 19 litros acá? Para nuestro público argentino, para la gente que nos acompaña. Bueno, te digo que más o menos 1000 pesos uruguayos son aproximadamente 35.000 pesos argentinos. 35 lucas argentinas, un bidoncito de 20 litros. Va a estar brava lo que sea la vuelta hasta Argentina. Calculo que vamos a necesitar cargar unos 60 litros adicionales para hacer esos 300 kilómetros desde Montevideo hasta la frontera. Pero no importa, lo vamos conociendo, por suerte se trabaja bien. Mirá, nos estamos yendo en este momento. Ya no queda más nadie en la feria. Después de un gran día de trabajo. Si hay algo que me costó fue el nombre de acá. Parque del Plata. Sí, en Parque del Plata nos vamos en este momento. Libertad arranca. Nos vamos para Atlántida, donde vamos a parar. Donde hay un estacionamiento de Motorhome que te lo quiero mostrar. Un lugar designado para Motorhome. Y mañana mismo nos vamos a otra feria que te lo vamos a ir mostrando en Familia Viajera. Bueno, bueno, queridos amigos. Arranca un nuevo día acá en Familia Viajera. Siete y media de la mañana. Va pintando lo que parece ser un día muy, pero muy lindo. Y nos levantamos acá para seguir un poco más de viaje. Unos 20 kilómetros más. Para ir a una nueva feria. Los fines de semana, si es algo que está aprovechando Familia Viajera. Es a trabajar, a viajar mucho, 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 mucho. Porque es cuando, ahora en temporada baja, es cuando la verdad que más nos está sirviendo. Te quería mostrar este estacionamiento de Motorhome. Es una muy buena iniciativa la que encontramos acá en Atlántida. La verdad que a veces hay que mostrarlo y valorarlo mucho. Porque el hecho de que haya un lugar para estacionar. Un lugar indicado, ¿no? Un cartelito que diga acá se pueden estacionar los Motorhome. Ya es importantísimo para nosotros. Me imagino que es una temporada de estar por demás de concurrido. Y bueno, encontrar un lugar como este. Anoche vinimos tranquilos. Sabíamos que acá había un lugar donde podíamos parar. Donde no íbamos a tener ningún tipo de problema. Pasamos la noche ahí. Hoy a la mañana ya estamos siguiendo viajes. Así que seguimos. Arranco porque el motor de libertad está en marcha. Vamos a despertar a los vecinos y nos. Y un poquito más de ruta para ir a esta feria. Acompañanos. ¿Qué se siente saber que hay paneles solares arriba y se largó el granizo? Medio de temporal que estamos pasando. Ahora por suerte se larga el agua de vuelta. Ya es la segunda vez que cae el granizo. Las primeras fueron unos chiquititos así. Ahora estaba mirando hacia un centímetro. ¿Cómo suena el libertad? Sonaba. Sí, sonaba fuerte. Todo nuestro... Mi cabeza está en la claraboya, en los paneles, en el parabrisas. Viene la tormenta de allá. De granizo acá. De frente al parabrisas. Pero bien, bien. Lo venimos superando. Ha llegado un temporal. Estamos llegando a Montevideo. Todavía estamos en departamento de Canelones. Y nuevo temporal para familia viajera. Se puede decir. ¿Están disfrutando la tarde acá? Playa de Solimar se llama. Playa de Solimar. Me sale Solimar, pero es Solimar. Lindo. Buenas, buenas, queridos amigos. Bueno, un nuevo día empieza. En familia viajera. Después de la tormenta. No ha salido el sol, pero sí nos estamos moviendo. Terminamos de cruzar el Arroyo Carrasco. ¿Y qué significa esto? Que libertad. Este bus oficialmente está en una de las ciudades más grandes de Sudamérica. Después de haber recorrido. A ver. Buenos Aires, Argentina. Te podría decir. Santiago en Chile. Río de Janeiro en Brasil. Bueno, ahora estamos en Montevideo, Uruguay. Nuevo desafío para familia viajera. Comienza este recorrido por la capital uruguaya. Mucha gente nos viene escribiendo acá. Mirá. Libertad transitando la Rambla de Montevideo entrando. No sabemos bien para dónde vamos a ir, pero bueno. Te los vamos a estar mostrando acá en un sueño de familia viajera. Y si hay algo que me llama la atención es la cantidad de gente que nos está haciendo señas porque nos conocen, no, no, no. Porque piensan que somos uno de los micro, un colectivo urbano. Se comen el fiasco, no hagas, se enseña para que frenemos y no, seguimos a largo. Bueno, bueno, queridos amigos, hemos llegado oficialmente. Familia viajera está en Montevideo. Un montón de sensaciones son las que andan acá por familia viajera estos días. Porque sin lugar a dudas, cada vez que llegamos a una ciudad nueva de este tamaño, una metrópolis, por así decirlo, nos empiezan a llegar comentarios de todo, pero de todo tipo, diciéndonos que tengamos mucho cuidado en los lugares donde estacionamos, que es inseguro, que no vamos a hallar lugar para estacionar. Un montón de cosas que la verdad nos alteran un montón y que no sabemos qué hacer. Bueno, hemos entrado, pasamos una noche el otro día, ayer, frente al Museo Oceanográfico. Lindo el lugar donde paramos. Bueno, después nos vamos moviendo y llegamos a lo que es uno de los barrios más chetos, se dice, no, perdón, perdón si justo alguien vive acá, pero uno de los mejores barrios de Montevideo. Estamos en Nuevo Positos, estamos sobre la Rambla. O sea, imagínate, para alguien como nosotros, que viene, que una familia típico argentina encima, bueno, el privilegio de poder estar estacionado acá, frente al mar. Mirá, los mejores edificios de Montevideo, todos por allá atrás, y nosotros acá adelante. No, no, estos son placeres que solamente te los puede dar la vida viajera. Bueno, la realidad también es que estamos estacionados, lado B, en un estacionamiento, el de Cuxa. Creo que se dice así, ¿no? Cuxa es la empresa de micros más grande de transporte de acá, urbana, de la ciudad. La verdad que, nada, hay justo un recinto acá, una parte final donde no entran, es la punta de línea. Así que Libertad está recordando viejos momentos de haciendo punta de línea, se puede decir. Aprovechamos, Luli y Sil están haciendo un poquito de ejercicios, un poquito de tarea. Yo estoy terminando para subir este video que venimos medio colgado en los últimos días con familia viajera. Se viene terminando este recorrido por Uruguay. Y estamos proyectando cosas que iba a hacer de familia viajera cuando volvamos a Argentina dentro de algunos días. No quedan ya menos de 20 días, ya estamos a menos de 400 kilómetros y eso es un montón para nosotros. Pero bueno, por los próximos días vamos a seguir haciendo vida de ciudad. Es raro, ¿no? Porque cuando una familia hippie como nosotros se sienta, se establece acá, ¿no? O sea, se para sobre la rambla y todo, el movimiento, la vida de la ciudad es diferente. Entonces nos sentimos sinceramente a veces como animales de circo, en el cual pasan y todos se quedan mirando como diciendo ¿Y esto? ¿Qué le pasa, no? Bueno, nosotros estamos ahí adentro, estamos tranquilos, disfrutando, tratamos de no molestar a nadie. Pero la realidad es que muchas veces las ciudades grandes no se llegan a entender. Ha pasado en Buenos Aires, ha pasado en Río de Janeiro cuando estuvimos, ha pasado en las cercanías de Santiago cuando estuvimos, pasa en nuestra ciudad, en Rosario cuando vamos. Así que también en cierto momento estamos acostumbrados a esto. Pero también Montevideo tiene un montón de cosas lindas y es una ciudad que tenés que conocer. O sea, no podés haber pasado por Uruguay y decir, no fui a Montevideo. Así que por eso ahora nos vamos a ir a conocer. Voy acá cerquita, están las letras de Montevideo. Mirar, caminar un poco por la Rambla. Disfrutar de este día hermoso que está haciendo. Así que mientras vamos terminando este video acá. Y te invitamos a vos, si estás por acá en la cercanía de Montevideo, vamos a estar casi una semana por acá. Así que invitamos a todos ustedes para romper esa barrera de la pantalla de internet. Conocernos personalmente y compartir unos mates en un rato. Ahí está Libertad, ahí está el río, está la Rambla. Está todo dado para que pasemos un momento hermoso. Bueno queridos amigos, con este atardecer increíble que se está dando atrás de los edificios en Montevideo. Seguimos disfrutando de este paisaje hermoso que nos está dando Montevideo. Te queremos contar algo que termina de pasar. Nicolás, junto con su familia, es una familia que nos fue a visitar a Astilleros. Nos terminan de comunicar con nosotros. Se enteraron que estábamos acá en Instagram. Y nos dieron una noticia espectacular. Si, en esta punta del edificio hay una cámara de seguridad de Montevideo. Mirá, mirá, mirá como estamos viendo a Libertad en vivo y en directo. Si señores, si señoras, tenemos seguridad. Tenemos cámaras de seguridad en nuestra casa. Así que estamos tranquilos, por lo menos estamos custodiados. Podemos ir mirando como está el barrio cuando salimos a dar una vueltita o algo por el estilo. Bueno, 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 queridos amigos, termina acá este video de Familia Viajera. Uno de los últimos episodios de Familia Viajera desde Uruguay, desde Montevideo. Va cayendo el atardecer. Vamos terminando este video acá. ¿Para qué? Para, se me ocurrió, para subirlo ahora este fin de semana y aprovechar a vos, que estás mirando esta semana, este fin de semana, y decís, ¿qué puedo salir a hacer en Montevideo un fin de semana? Salir a conocer a Familia Viajera. Esta familia de locos de hippies que anda recorriendo y que te saque la duda a ver si es real lo que subimos o no. ¿Qué te parece? ¿Te gustó la invitación? De paso, capaz que en una de esas te llevas un matecito de algarrobo o algo totalmente inédito acá en Uruguay, o una orgonita de nuestros amigos de Orgonitas y Saúmos, o cualquiera de otras de las cositas que hacemos para seguir sumando kilómetros en este viaje de ensueño. Bueno, te dejé ahí callada. ¿Querés contar vos qué es esto del famoso...? Bueno, vamos a empezar con el quiero ser parte, que es ese mensaje que nos mandan para colaborar con este viaje, con este sueño, con este proyecto de seguir viviendo... ¿Cómo se dice? Seguir viviendo viajando. Pero pará, pará, porque esto un montón de veces nos preguntan ahí por mensaje ¿Qué onda sería? ¿Nosotros le estamos vendiendo saludos, como nos dicen? Ayudándome en este proyecto. No están obligados a hacerlo. El que quiera puede hacerlo y quien no, siguen mirando los videos y ya. O no lo quieren mirar, no lo miran. Me dijo un viejo amigo cordobés una vez, nosotros en realidad no vendemos nada. Nosotros solamente buscamos gente que nos apoye en este sueño, que quiera ser parte, que se sume a este viaje y que viaje junto con nosotros, ¿no? Si hay una ayuda, mejor. Y si no, también lo sumamos acá en el quiero ser parte, en esta comunidad de familia viajera. Bueno, ¿quién se sumó esta semana, amor? Bueno, nos habíamos olvidado, perdón, la semana pasada. Esteban, ¿por qué llegas así? Porque para sentirme que es una calesita. Esteban, que bueno, nos visitó en libertad y él, no, no sabés, apareció con un montón de cosas, papel higiénico, café, de todo. Hasta un juego para Luli. No, genial. Un juego para Luli. Lo que viene ligando a Luli. Y bueno, nos ayudó un montón, nos habíamos olvidado. Perdón, Esteban, gracias. Gracias por toda la buena onda, por los mates, por todo. Pasamos un rato también ahí adentro de Libertad, junto con otras personas que estaban en el mismo momento, salió juntada ahí adentro de Libertad, en Libertad. ¿Quién más? Pará, ¿vos va o voy yo? Acá yo lo tengo, pará. Me habló un abogado de Buenos Aires, no recuerdo bien qué parte, estuvimos hablando el otro día cuando estábamos en Piriápolis. De Palomar, dice. De Palomar, ahí está. Está ahí, se engancha. Le pregunté cuál es la idea, salir a viajar, todo. Está ahí dudoso el tema. Mientras tanto, quería colaborar en este viaje, quería saber si era verdad o no. No me mandó una fotito para que lo pongamos, estaba medio tímido. Pero, Diego, el abogado de Palomar, muchísimas gracias por la gran ayuda que nos mandaste. Bueno, también hemos recibido la ayuda de Germán Matrino, que lo hizo a través de Mercado Pago. Muchas gracias, Germán. No sabemos más nada, solo que envió la ayuda. Muchas gracias, Germán. Bueno, pará. ¿Quién más? ¿Quién más? Acá, acá, acá. Ah, no, yo tengo a Marcelo y a Mariana. Estos dos uruguayos. El otro día vinimos, la verdad que no, de risa, acá adentro, junto con otra gente también que andaba. En Atlántida nos fueron a visitar. Son de por ahí cerca, no me acuerdo bien, de Simoca, algo de por ahí cerca eran. Así que, la Luli está queriendo pedir cámara. Muchísimas gracias, chicos, por toda la mano que se dieron. No es la primera vez, es la segunda que nos encontramos, pero tampoco es la última, porque próximo nos vamos a estar cruzando en alguna ruta rumbo para Argentina. Bueno, y seguimos con Jorge Hernández, los Anunakis. Jorge y su pareja. Pará, ese muchacho es el del BM. Primero, él nos colaboró por... Primero él nos colaboró por YouTube. Sí. Y después apareció acá y nos conocimos y nos volvió a colaborar. Y aparte me dio paso para salir de la Rambla, estaba retramado, no podía salir. Se apareció un BM en plena Rambla de acá, de Montevideo. No, frenó el tránsito y lo dejó salir a libertad. No, eso es un crack, un crack total. La pasamos muy bien. Muchísimas gracias, chicos, por semejante mano, por el momento compartido. Nos alegra que, nada, que se hayan llevado un recuerdo de estar con nosotros y que hayamos roto esa barrera de internet. Tienen una fábrica de pastas en la zona del cerro. Nosotros no estamos comiendo pastas actualmente, estamos con una dieta keto, pero vamos a recomendarle igual, porque las pastas tienen pinta, tienen pinta. ¿Qué le vamos a decir? Bueno, chicos, no me quiero olvidar de un amigo personal para... Ah, falta. En este momento no están en Piriápolis, ya están allá por bombas, bombiñas, disfrutando del calorcito brasilero. Seguramente el Coco estará en Zunga por ahí. ¿Por qué te reí? Bueno, Coco, querido, millón de gracias nuevamente porque auspicia todos los videos. El supermercado El Depósito, único sponsor uruguayo que tiene familia viajera, el verdadero, el supermercado Depósito, el único en Piriápolis, pero además siempre están mandando en unas manos un mensajito, un aliento, poniéndose a disposición de cualquier cosa que necesitemos. Así que millón de gracias, amigos. A Vicky, a toda la familia, síganla pasándola lindo. Muchas gracias por todo. Terminamos el video acá. Te podés sumar vos también. Que estás mirando del otro lado. Sí, sí. Que llegás hasta el final del video, es súper importante. Gracias por apoyarnos. Y bueno, ¿querés decir algo vos, Lu? Sí, ¿qué? Decime. A ver. Sí, Nancy. No. ¿Nos vemos en el próximo video? Nos vemos en el próximo video de YouTube. De YouTube, bien. No se te confunde más. ¿Pero de quién? ¿Video de YouTube de quién? De un sueño, familia viajera. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video